Aquí como en la guerra, el rancho, nos han servido el rancho Hola, buenos días Buenos días Bueno, pues acabamos de desayunar Aquí nos han puesto, bien de desayunar, nos han puesto pan bimbo con mantequilla, pirutas de esta leche de chocolate de colores Y mermelada de fresa Y también nos han puesto en el café con leche en polvo Y nada, hemos comido aquí, el pan no es tostado, pero bueno, lo hemos comido, está bien, está bueno No sabemos lo que comeremos en el barco Y bueno, dentro de un rato nos recogerán el chofe Bueno, pues acabamos de llegar, esta es la furgoneta que nos ha traído Y vamos a hacer ahora el check-in del barco y a ver las cositas que nos explican Ya hemos pagado aquí el barco, nos ha salido 1.900.000 por persona Que son unos 110 euros, 200 y algo Aquí habemos unas 35 personas para embarcar Y la cerveza no está incluida, la cerveza hay que pagarla aquí en la oficina, las que quieras Para que las lleven en la nevera Si no la pagas aquí, pues te vas a quedar sin cerveza La cerveza cuesta las grandes 50.000 rupias, que son 3 euros Y te puedes llevar algunos snacks, que son los que compramos allí y eso Y nada, aquí esperando para embarcar Nos han dicho que el barco es un antiguo barco de pesca Que no hay ninguna comodidad, pero bueno, ya os iremos contando Antes del Banco del Barco, aquí voy a poner el barco Que no hay ninguna comodidad, pero bueno, ya la voy a poner acá Que no hay ninguna comodidad Aquí hay que esperar un vergo Metiendo todo el equipaje en la bodega del barco, nos hemos quedado solo con las mochilas pequeñas, nos han dado unas galletitas. Bueno, pues estas son las cámaras de aquí arriba. No hay dos juntas, no hay camas. Nos hemos quedado sin camas. ¿No hay juntas? Bueno, como habéis visto ahí arriba, hemos subido los últimos y nos hemos quedado sin camas. Nos iban a poner dos corchones ahí en medio, en medio de todos los corchones. Y hemos dicho que veníamos de Luna de Mel y que nos íbamos a dormir separados. Y hemos hablado con el guía y al final nos hemos engañado un poco. Y ha hablado con el capitán y al final nos han dado este camarote que salía 70 euros más, pero estaba libre. Y nos lo han dado. Vamos, que hemos triunfado como la va a colar. Vamos, que hemos triunfado. Tenemos camas dobles, es amplio. Está muy bien, vamos. Aquí tiene la luz, su puertecita. Aquí tenemos para poner las maletas. Tiene su percha, sus enchufes. Bueno, pues hace más o menos media horita que hemos salpado. Ya nos están poniendo aquí la comida. Aquí es estilo compadre. Se come. Que cada uno coba lo que quiera. Platitos. Aquí hay arroz hervío. Nadels. Los cubiertos. Aquí como en la guerra. El rancho. Nos han servido el rancho. Hay también tabasco para el que quiera. Para el que quiera tabasco. Y nada, y esto es lo que vamos a comer hoy. Aquí os enseño un poquito por donde vamos. En medio del mar. En medio del mar Caribe. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. ¿Cómo se llevaran diez días sin comer? Bueno, pues hemos comido arroz hervío y nadels. Estaban en los nadels un poquito picantitos. Y de beber, pues de momento, hemos bebido agua por el día. Porque las botellas las han metido aquí en una nevera que tienen de plástico. Le han echado tres trozos de hielo arriba. Y de aquí a que esto se enfríe, va a tardar. Y estamos aquí llegando a unas islitas que hay por aquí arriba. Que no sabemos qué islitas serán. Y dentro de un rato, creo yo, ya que pararemos. Así que ya después os contamos. Bueno, pues estamos llegando aquí a una islita que hay aquí detrás. Y seguramente pararemos ahí. No sabemos qué vamos a hacer. Si haremos snorkel o... O estaremos en la playa, no sé. Creo que era snorkel. Snorkel, ¿no? Seguramente haremos snorkel y... Y veremos a ver qué tal está. Ahora mismo no hay oga. Echar más tranquilo. Se va muy bien. El barco no se mueve ahora apenas. Y se está bien, ¿verdad? Pues aquí en esta islita hemos parado. Es una islita pequeñita. Tiene una pequeña montaña. Y ahora vamos a bajar al raíz. Bueno, pues aquí nos hemos montado en una barquita. Que es la que nos va a llevar ahora a la playa. ¡Aquí ya han enganchado a Silvia y se están haciendo fotos con ella! Las personas que hay aquí en la isla, que son muy pocas las que hay. Pero bueno. Ya están todos ahí haciendo fotos con ella. ¡Muchas gracias! ¡Aquí ya han emocionado! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos allá para el barco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.